La falta de precipitaciones de los últimos tres años ha decantado en un preocupante déficit hídrico que tiene a 13 comunas declaradas zonas de catástrofe. El agua acumulada hasta ahora solo podrá abastecer una temporada de riego, situación extrema que aún no parece tener solución. Pero ¿cuáles son las medidas para enfrentar este escenario? No hay una solución única, hay que trabajar en el corto, mediano y largo plazo con medidas de mitigación y adaptación, porque de alguna manera estamos enfrentando también un cambio climático y un cambio en la naturaleza de nuestras precipitaciones que hay que enfrentarlo. La estimulación de nubes y planes sociales para la agricultura son algunas de las medidas a corto plazo dispuestas por el gobierno. En tanto, la infiltración de agua a napas y la creación de nuevos embalses son parte de los proyectos a mediano y largo plazo. Hemos definido un programa de embalses para los próximos 10 o 15 años. Hoy día Chile tiene 4.200 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento y esperamos con ese programa llegar hacia fines de esta década con más de 5.500 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Quizás una de las medidas más llamativas es la siembra de nubes o el bombardeo aéreo, que según las autoridades aumenta las precipitaciones en un 10%, pero ¿es realmente efectiva? Bueno, para ser bien sincero, no. Es decir, una precipitación de 10 milímetros teníamos un incremento de un milímetro y por lo tanto podrás considerar que un milímetro es una cantidad poco significativa en términos de lo que se genera y en términos de costo de la operación. Por eso el llamado del gobierno sigue siendo ahorrar agua. Por cada 1% de agua que ahorremos en la agricultura le podemos dar agua a toda la población de Chile para beber. Por lo tanto es mucho más barato eficientar los sistemas agrícolas para eficientar el uso del recurso hídrico. A pesar de que según especialistas se espera que las precipitaciones se normalicen dentro de los próximos tres meses, aún es incierto el panorama de la agricultura en nuestro país. Andrea Fondesauer, CNN Chile. ¡Buenotente, CNN Chile. ¡Buenotente, CNN Chile! ¡A menos «Buenotente, Nacho de ladrilla, category.» Gracias.